Yo, Mani Montes, Bailingo, Sasaka Productions No puedes esconderte, él es omnipresente No te escondas que te veo, no te escondas que te veo Puedes correr pero no puedes esconderte, él es omnipresente Por más que te esconda recuerda que la tierra redonda Dele pecho a la situación y haga lo que le corresponda Deja lo más alto a lo profundo del mal y donde quiera que te metas Él te va a encontrar, él es omnisciente, omnipotente, omnipresente Ten eso en mente, antes de que tú pienses ya sabes lo que tú vas a pensar Y tú crees que de su mano tú puedes escapar Mentiras detrás de una organización con caras angelicales Pero el mal domina en su corazón Frente a la gente podrán fingir y aparentar pero del juicio de Dios viviente jamás Mano hacia arriba, mano hacia arriba, mano hacia arriba Mano hacia arriba, que te tiene la vida La vida, la vida, la vida, la vida La vida, la vida, la vida Mano hacia arriba, la vida, la vida La vida, la vida, la vida Él es omnipresente No te escondas que te veo, no te escondas que te veo Puedes correr pero no puedes esconderte Él es omnipresente No te escondas que te veo No te escondas que te veo Puedes correr pero no puedes esconderte Él es omnipresente Imaginaria se escapa La más santa con el velo El más guapo con la capa Los que matan por dinero Con humildad te engañan El pobre que te muerde Con ayuda tú lo ofreces El rico que aparecen a ser héroes El héroe Dile que resucite Si solo Cristo vive El resto mueren por las vagas Esa máscara de siervo combinado a la chalina No te salva ni te cubre De arriba que te teñan en la vida Sociedades secretas Gobiernos corruptos Tatan de poner orden Pero aquí llegó su turno ¡Oye! 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 No te escondas que te veo Puedes correr pero no puedes esconderte Él es omnipresente Él es omnipresente